También lo que está pasando con Diestronga es porque ya se confirmaron los dos refuerzos paraguayos que llegan al conjunto del Tigre, en este caso Quiñones firmó por un año y Martínez firmó por seis meses. Venir a, como lo dije anteriormente en la rueda de prensa, vine a aportar mucho sacrificio, mucha entrega, que creo que es lo fundamental al llegar en una institución tan grande. Y obviamente que después ya lo técnico y lo táctico es un complemento bastante importante también, así que nada, eso, esperemos que las cosas salgan como pretendemos y que obviamente que terminemos felices a final de temporada. Vengo a aportar acá para el grupo, así como dije en la nota anterior que venimos acá con mi compañero con un objetivo claro que es la de salir campeón. Yo vengo del club cerroporteño, hace poco terminó mi contrato, quedé libre y estaba jugando últimamente ahí. Sí, conozco mucho en realidad al profe Gustavo, que fue el que me formó y que también debuté con él en Cerro y bueno, agradecerle también a él por la confianza.